Porque anoche se vivió quizás uno de los capítulos más emotivos de Mentiras Verdaderas con la presencia de María Teresa Jones, madre de Jorge Matuto Jones, precisamente el joven que desapareció en 1999 y fue encontrado muerto 5 años después. La mamá de Coque pide, implora que se reabra el caso judicial para encontrar a los culpables, a los asesinos de su hijo. Es más, asegura saber los nombres de los asesinos y todavía no entiende por qué no se ha hecho justicia. Lo invitamos a revisar el siguiente compañero. María Teresa, ¿tú sabes quiénes mataron a Coque? ¿Tú sabes quiénes mataron a tu hijo? Me gustaría que tú invitaras al comisario Arena, invitaras al padre Andrés que está acá y le preguntaras que te digan ellos los nombres. Yo no voy a decir los nombres, pero ellos lo saben. El comisario Arena y el padre Andrés. ¿El padre Andrés quién es? San Martín, el padre que me ayudaba cuando se desapareció Coque. El que le hizo la misa al cumpleaños era el párroco de la iglesia donde yo bauticé a mi hijo. Él llegó del momento que se desaparece Coque a ayudarme y en una misa que era el cumpleaños de Coque me dice María Teresa, madre me decía. Y le dije, padre, le dije, haganle una misa linda a mi hijo que día cumpleaños número 24 era. Y usted va a ser la misa más linda que tú no te imaginas. Y cuando llegamos con Jorge y estaba la iglesia llena, empieza la misa y me dice, hoy día dice, vamos a recordar a los difuntos, me nombra Coque. Y yo dije, bueno, este cura se volvió loco. Dije, hoy mi hijo no lo he encontrado, no, Coque no lo encuentro vivo ni muerto. Y después me dice, me apunta así con él y le dice, madre, a usted le hablo. Su hijo lo mataron y lo secuestraron, está muerto. Secuestraron a un muerto. Y hay pilares de corrupción y muros de silencio. Y después dice que por primera vez va a dormir tranquilo. Y después él prometió a todos los medios de comunicación de decirle el día del funeral de Coque, los que se habían confesado con él, los que habían muerto a mi hijo. Y después cuando los medios de comunicación se le acercaron, arrancó después que estuvo en la misa, en el funeral, todo. Igual yo al padre Andrés le doy las gracias por todo el apoyo que me dio. Pero también, padre, le pido a usted, ahora se casó, a lo mejor es papá. ¿Él ya no es sacerdote? No es sacerdote. Pero me dolió mucho, padre, cuando usted dijo que no quería saber más del caso Matute. Yo no me involucré en el caso Matute. Usted llegó a nosotros y yo confié muchas cosas en usted. Usted sabe quién mató a mi hijo. Usted sabe los nombres. Y también el comisario Arena me gustaría que lo invitaran y también él dijera los nombres. Asesinaron a mi hijo. El sacerdote que tú mencionas, el padre Andrés... ¿Sabe quiénes fueron los asesinos de Coque por secreto de confesión? De confesión. Pero ahora él no es sacerdote, él se casó. ¿Y por qué él estuvo, fue entrevistado por el comisario Arena? Él, o sea, él fue entrevistado muchas veces, o sea, él siempre estuvo con nosotros y por eso también se agradecía de él. Pero nunca me imaginé que me iba a dar vuelta a la espalda cuando se casó y decirme que no quería saber más de nosotros. Es que tomando en consideración lo potente que te dijo en aquella misa, ¿por qué no forma parte angular de la investigación del proceso judicial? ¿Por qué él dio por muerto a Coque meses después de que había desaparecido? Y eso no se transforma en un objeto de investigación particular o primordial. Eso es lo que no me calza. ¿Qué dices? Entonces, el padre sabe, igual también le ha un llamado a Gerardo Roa Navarrete. ¿Quién es? Es el joven que sacó a mi hijo esa noche, el compañero de colegio del primero a cuarto medio. Gerardo Roa. Quiero ir aclarando acá, una de las partes que sacó, se refiere a que fueron juntos a... Él los invitó a conocer la guagua de un primo que había nacido en San Pedro La Paz, al otro lado donde yo vivía en La Laguna. Ya. Yo vivía en Espring. Y de ahí, a Coque seguramente lo entusiasmó y fueron la cucaracha. Y Gerardo Roa sabe lo que le sucedió a Coque porque nunca fue a una marcha, nunca fue a una misa, nunca buscó a mi hijo. Y la familia tampoco se acercó jamás a nosotros. Incluso lo que me entregaron ellos fue la casaca que estaba en el auto de Gerardo Roa. Entonces Gerardo Roa seguramente cuando vio que le estaban dando muerte a Coque arrancó. Y siempre la teoría de él es que estaba ebrio y que no se acuerda de nada. Yo creo que cuando uno sale con un amigo, el amigo no lo deja abandonado. Tú Gerardo Roa, yo voy a buscarte. Yo ya, mira, estoy tan agradecida de haber encontrado a la señora Rebeco. María Teresa, disculpa que te interrumpa, ¿es quién está en la imagen o no? Gerardo Roa, el que está en la imagen. El que... ¿El que está al lado de Coque, no? No, el que está en una foto donde está Coque tocando la guitarra, Gerardo Roa está al lado. Ah, ya. Él es el Toño Cuevas, el hijo del inspector del seleccionado que era el íntimo amigo. ¿Y por qué Gerardo? Porque si me imagino que lo invitó esa noche a salir, tenía una relación de amistad, una relación de amistad que venía de tiempo de él. Era el compañero de primero medio, cuarto medio. ¿Y por qué él no ha participado tampoco? Porque él sabe, Gerardo sabe lo que le sucedió a Coque. Y nunca... ¿Y por qué si tanta gente sabe, María Teresa, como tú dices? Porque aquí, en esta pura conversación, ya me has nombrado a tres. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué existe quizás, y aquí estoy elucubrando, pero por qué existe quizás una red de protección? Bueno, no sé, por lo mejor, no sé, lo han amenazado, no tengo idea. La gente, esta se fue de San Pedro, Gerardo Roa, lo único que sé es que se recibió de ingeniería comercial. Y se vino a trabajar la empresa Canona, acá en Santiago. Pero yo lo he buscado y no está acá en Santiago tampoco. O sea, yo me gustaría encontrarlo y decirle, bueno, ahora tú vas a mi casa y me vas a decir qué sucedió esa noche. Porque él sabe lo que sucedió. O sea, él no me puede decir que no, porque si yo no tengo nada que esconder, yo busco a mi amigo, ¿cierto? Yo ayudo a los padres. Los padres de ellos también me habrían ayudado. Habrían ido a una misa, a una marcha, nunca. ¿Tendrás miedo de las amenazas? No, no sé. ¿De los golpes que tú también has recibido por esta causa? No sé, mira, yo, mira, aunque me golpearan mil veces, si yo anduviera con una amiga y viera que le están haciendo algo o que la mataron, sabes tú, de que yo diría, esto sucedió, por último, él también tiene madre y tiene hermanos. No me gustaría que le sucediera lo que me ha sucedido a mí. He tocado tantas puertas, Felipe, he luchado tanto, yo soy una agradecida de Dios, mira, tantas madres, tantos jóvenes, tantos padres. Yo tengo, Coqui no tiene una mamá, tiene muchas mamás, muchos hermanos, muchos papás. Y de, no solamente de Chile, fuera de Chile también. Entonces, yo digo, esas fuerzas que ellos me han dado, no tengo palabras para decirle gracias igual a usted, a todos los medios de comunicaciones, que siempre han estado con nosotros, o sea, creo que usted ha sido un pilar muy importante. Y yo soy una mamá que digo las cosas, no siento miedo, o sea, yo lo que hablo, lo hablo con base, o sea, yo no estoy mintiéndole. Y siempre hablo con la verdad, eso es lo que le ha molestado a mucha gente. Pero yo, como te digo, todo lo que le he dicho hoy día, es la verdad. O sea, yo no le estoy mintiendo.